Hola, muy buenas a todos y estamos aquí en Sombras de Guerra, justamente para continuar con la trama principal, ya que se supone que hicimos todo y bueno, esto parece que no hace falta hacerlo porque igualmente aquí vamos a hacer la misión principal para conquistar esto, así que me parece una pérdida de tiempo ahora mismo hacer esto. Así que nada, vamos para allá y vamos a ver de qué trata esta misión, me imagino que vamos a ir con todo nuestro ejército orco que habíamos capturado para nosotros, ahí va, gracias a mi, con todo el ejército orco que habíamos conquistado, pues ir a conquistar la primera fortaleza, así que vamos a ver un poco de qué trata. Por cierto, antes de seguir, misiones, vamos a ver cómo vamos completado, de Gondor hemos hecho un 58%, ¿vale? Yo creía que esto era la historia principal, más que nada porque todo esto estaba bloqueado, así que me mola, ¿vale? Es un 58% de Gondor, o sea que aún queda. Luego, misiones de Yadaraña al 100%, misiones del Tariel, un 20%, o sea que si va del 10 al 10 aún quedan bastantes misiones, me mola. Misiones de Karnan, por ahora, ah, vale, esta era la que nos dijo de que fuéramos a por el Balrog, que parece que aún no tenemos ninguna misión más, así que por ahora pasamos. Eh, misiones de Brut, Brut, creo que era el, el, sí, bueno, es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Así que, vale, ¿qué más es esto? El sistema Némesis, ah, vale, hay que hacer esto igual. Vale, pues nada, vamos a hacer esto entonces, antes de hacer aquello. Un 13% solo, ¿eh? Joder. Y luego esto, tenemos aquí bloqueadas que aún no podemos y esta que está bloqueada también. Bueno, esta cuando vayamos, porque ahora mismo nos dejan ir. Y recuerdos de Yadaraña, ya nos faltan pocos, la verdad. Vamos por la mitad. De esto ya estamos casi a acabar. Y esto también, me imagino que faltan dos zonas más, ¿eh? Del juego. Y desafío, sinceramente, esto me parece una tontería un poco. Activar el efecto. Ah, ya podemos activar el efecto de esto. Ah, vale, pues vamos a... Inventario. Mejorar. Vale. Porque ya hicimos las misiones, parece ser. Vale. Y, por cierto, no sé cuánto porcentaje el juego llevamos, entre comillas, un 30%. Bueno, no está mal, la verdad. Y esto ya tenemos otra vez un 0%, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, nada, vamos a hacer la mision esa que he dicho. Que está por allí. Ustia, está un poco lejos, ¿eh, amigo? Mira, vamos a esta. Vale. Viaje rápido. Y así los hacemos poco a poco. Vale. Y ya de paso, los hacemos que sean nuestros aliados. Porque... Recrutar un tirador de nivel 20 o superior, esa es una misión que tenemos ahora mismo. Para el arco, pero bueno. Un tirador. Hasta que encontremos uno de ese rango... ¡Muere, sucio caracor! ¡Muere, sucio caracor! Vale, ahí está. La misión. Venga. ¡Uy! No quería matarte, amigo. Yo quería hacer la misión. Vale. A salir a este pavo. Este que tenía. A ver, debilidades. Miedo por quemaduras. ¡Wow! Vale, vale. No, a este ya creo que intentamos matarle, pero escapó o algo así. Ah, no me acuerdo. Pero bueno, me mola que sea... A ver cuánto tardas en darte cuenta de que te has quedado... Solo. Vale. Muertes sigilosas aéreas. Vamos, que son armas, no palas. Con tanto descontrol vas a cortarte la cabeza. ¡Ya voy! Se me ha visto. Tío, porque yo no quiero hacer ese ataque. Ay, que tenemos tiempo, mierda. Buah, pues ya no vamos a poder hacerlo. Nunca me acuerdo del tiempo, ¿eh? Tío, no sé ese ataque que hacemos ahora. Cómo funciona, de verdad, ¿eh? No sé por qué. He oído que la aparición trae un gul a una pelea de Grounds. No sé si me entiendes. Venga, el último. Ala, ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué mueren tan rápido, mis chicos? ¿Qué he hecho para merecer esto? Bueno, o sea, amiguito. Pero vas a sufrir un poco. ¿En serio no tengo flechas, tío? ¿En serio me lo dices cuando hay una puta hoguera y se puede quemar el pavo esa ahí? Bien. O sea, no se puede quemar el pavo esa la mienidad. O sea, no. Y eso es lo que pasó. ¿Qué pasa? Vale. O sea, vamos a hacer un poco más de un pavo. Bueno, vamos a hacer un pavo. Vale. 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 Venga, vamos Pues tú también Vas a venir conmigo Pues con mandar Matar a este Vale, y esa zona ahora es mía, ¿no? Vale, esa zona es mía Vale, pues ahora vamos a por la otra Que la otra está aquí Vale, que esta ya la intentamos hacer Huyó el tío Estábamos a punto de hacerla Fue un poco mierda por eso Por cierto, ¿por qué el arco este? Que asco, el arco este no tiene casi flechas Putada Por cierto, vamos a mirar si para el arco tenemos algo guay Detona una hogar el programa oscuro sin va a la zona No, gracias Envolvíza a algún que me ha faltado un Ojalá bestias Bueno Ah, solo podemos ¿En serio solo podemos activar una? No jodas Tío Hostias, pues esto no lo sabía Que putada Vale, me gusta más esta Pues no lo sabía, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Pero vamos Y tenemos algo activado Me imagino que sea por el arco Que es legendario O alguna mierda de esas Vale, ¿y espectro? No, lo de la zaga no me interesa Y es la luz élfica Tampoco Tormenta de hielo Bueno, tampoco Bueno, esto sí Vale, esto está muy guay Vale Nada, vamos ya para allá Parece que estamos todos huyendo Es un caragor Madre mía, esto Uy, un perrete Que nunca escaparé Me va a hacer gracia siempre que dicen eso De verdad Vale Uy, este no lo tenemos Este es un tío nuevo Tus defensores no protegen Más que la niebla Esto no me gusta Mata a los defensores de Rook Tío, no entiendo aún Ese ataque que hacemos En plan ¿Qué les pasa a los elegidos cuando mueren? Pues lo mismo que a los demás No vuelven Los ahogadores hacen más Vale Con mucho cuidado No Vas a morir Bueno Si No Te equivocaste de uno Debería estar enjaulado El montanazo está por aquí. ¡Habla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nivel 22! ¡Suscríbete al canal! 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 El Grog es bebida, medicina y combustible para ellos. Para nosotros, un arma. Buah, esto va a molar un puñado, eh. ¿Ese Grog, era para que mis chicos se divirtieran cuando te encuentres? ¡Esto es que haga con otro camarada! ¡Aquí estás esperando! ¡Tenía ganas de verte cara a cara! ¡Pero de lo que tengo ganas de verdad es de lo que viene ahora! ¡Voy a hacer que mueras! ¡Bueno, este es el que me da vasco! ¡Bueno, y al lado hay otro! ¡Bueno, y este! ¡Vamos a hacerlo! ¡Bueno, y este! ¡Bueno, y este! ¡No, y este! ¡Bueno, y este! ¡Bueno, y este! ¡No, y este! ¡Bueno, 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 y este! ¡Reclutar también! ¡Retírate! ¡Pues ya está! ¿No? Osea... Ya hemos conseguido algunos... Osea que nos podemos ir... ¿Aquí no habíamos conseguido una cosa? ¡Retírate! Creo que es abajo... ¡Aquí! ¡Vale! Pues ya vamos a hacer también a este, ¿eh? ¿Qué os parece? Vamos a matar a este también y así entramos a fortaleza así en plan... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Aquí! ¡No habíamos pillado a este! ¡No habíamos pillado a otros! ¡Y a uno de estos! ¡A este creo! ¡No! ¡No sé! un grandullón. Ya no lo sé. Vale, este tiene a dos. A este que es nuestro, que es un espía. Y a este, que se va a cagar. Es un veintiuno. Ahora, ya hemos inmovilizado a lo que queríamos. Tenemos que activar igualmente una trampa, que no sé muy bien eso donde se activará. Vale, y tiene ahí a dos. Uno que es espía nuestro. Ahí estamos. Hostia, le hemos jodido ya de la hostia, eh. Perdona. Me dejas un poquito. Pues nada, te vamos a tener que matar. Reclutar. Ah, no podemos... Ah, pues nada. Vamos aquí. No conoces mis habilidades. Ya está, ¿no? Madre mía. Vale, hemos anulado la mierda esta. No, no, amigo, a ti te voy a capturar. También puedo hacerte gritar. También puedo hacerte gritar. No, a ti te voy a capturar. Tú ya estás quebrado. Reclutar. Lucharás por el señor de la luz. Serviré como tu elegido. ¡Hala! Retirar. ¡Hala! ¡Nos piramos! ¿Qué os ha parecido, chicos? Facilito, ¿no? Madre mía. Si es que... Somos los putos amos. Venga, va. Y antes de eso, vamos a subir una vida nueva. Tenemos para subir un punto. No, esto no lo uso. Esto sí que lo uso. Y esto me viene genial. Vale, perfecto. Vale, lo que sí que vamos a hacer es esto. Quitar, 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 quitar. Nos han dado un anillo nuevo. Nos han dado una daga. ¡Hostias! De la hostia. Vale. Y ahora, juntar gemas. Vale. Tenemos aquí... Tenemos este y tenemos una de estas. Es lo malo, pero bueno. Vale. Perfecto. Así que... A ver. Para el anillo no. Para esto... La tocha. Y para los adeptos son 15. Luego... Esto... Como siempre, el daño... Y el daño. Para el arco... Las riquezas... Las riquezas... Y para ti... Bueno. Más daño. Venga. Así vamos bien. Pues nada, pues... Allá vamos a la misión. A ver qué tal. Bien. Si acabas con el señor... El fuerte será tuyo. Bueno. ¿A quién llevarás contigo... Además de a mí? A ver... Sustituir. A ti te vamos a llevar... Si o si, amigo. Porque tú eres el puto amo. A ver... 12... 13... 15... Deberíamos subirles de nivel, ¿no? Espérate, espérate. Vamos a... A mirar el ejército. Porque estos se podían como subir de nivel. ¿Veis? Como comandar. Espérate. A este sí. Dejar de ser. Órdenes de entrenamiento. ¿Vale? No entiendo muy bien esto, pero bueno... A ver... Este es nuestro, ¿no? ¿Este es nuestro? ¿No? No entiendo nada. Antes podíamos hacer unas cosas raras. En plan... Mejor haz asedio, ¿no? ¿Era eso? No. No acuerdo, tío. De verdad. Hemos mejorado a este... Para que tuviera... El... 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 La mascota esta. No tiene órdenes de entrenamiento. No sé. Bueno, da igual. Vamos a pasar. Vamos a hacer... Bien esto. Bien. Si acabas con el señor, el fuerte será tuyo. Vale. Bueno, ¿a quién llevarás contigo además de a mí? Pues a ver... Tú eres el puto amo. Estoy por llevar a este, que lo hemos conseguido nuevo. Y... Que tenga hueste defensora. Y... Tengo un 16, un 16, un 17... Ah, pero es que este es feo de cojones. Este me da asco. Lo siento, amigo. Tú no. Vamos a llevar a este y así sube el nivel, ¿no? ¿Qué os parece? Si, que esta esta desde el principio conmigo. Se lo merece. 137 a 50. Vamos, que le metemos una paliza... Para flipar. 25, 35, 45. Y las mejoras estas... Puntos de victoria. Hostia, esto tiene que estar guay, eh. Tiene que molar un puñado esto. Venga, pues... Iniciar el asalto. Buah, ya verás que pasada. Esto tiene que ser una maravilla. Y ese es el líder, que aún no sabíamos quién era. ¿Por qué? Ah, que tenía dos cabezas. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, Tavis? ¡Slan de mi corazón! ¡No! 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 Tengo la lengua negra un poco así. De hecho, no me sé ni una palabra. Es idioma es un grano en el culo. Pero por decir algo, creo que ha dicho... Vais a morir todos lentamente. Me cae bien. Venga a cargo del señor. Tú céntrate en los defensores. Define, céntrate. Madre mía, madre mía, que pasada. No vais a matar a los míos, hijos de puta. No voy a matar. Vamos a tomar la pereza. Me lo voy a matar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué poco se va! ¡Puedes detenerlo! ¡Puedes depender! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Estoy por esto! ¡Se les da menos! ¡Ayúntate! ¡Shh! ¡Ah! Madre mía, este tío es el puto amo, de verdad Que no dice Madre mía, este tío es el puto amo Madre mía, este tío es el puto amo, de verdad Te lo has ganado Madre mía, esto está poniéndose de la hostia Madre mía, este fuerte pertenece ahora al señor de la luz Madre mía, este tío es el puto amo, de verdad Para matarnos hay que cortarnos la cabeza de cuajo. Eso nunca falla. Bueno, casi nunca. La verdad es que nunca lo he tenido muy claro. Ya lo creo que no falle, estoy seguro. Cuando quieras te lo demuestro. Bruce. Bienvenido. El hombre es un amigo. Alolog, vigílalo. No sea que haga algo raro como, no sé, matarme. Cuéntame, ¿cómo has acabado aquí? Me capturaron unos esclavistas. Bueno, no lo eran todos. Había dos caníbales, un nigromante simpaticísimos. Apresaron a este Olog. El pobre estaba hecho unos zorros. Fuimos colegas de Zelda hasta que yo conseguí liberarnos. El Olog pegó un salto. Empezó a repartir leña y aquí estamos, como buenos amigos. Oh, claro. Se me olvidaba lo del fuerte. Gracias, colega. Esta historia es más larga. Montaraz mató al antiguo señor y ahora es nuestro. ¿Montaraz? Sí, se lo puse por ti. Qué gran honor. La charla está muy entretenida, pero el señor de la luz y yo hemos venido a decirte que ahora el fuerte es nuestro. ¿Y el señor de la luz? Pues bienvenido seas, señor de la luz. Montaraz y yo estamos cansados de jugar a los señores. Hay que alimentar a los adeptos, entrenar a los adeptos, intentar que no te maten los adeptos. Uf, menudo tostón. Ya puedes dejar de llorar. Ahora yo soy el nuevo señor. No. No, 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 no. Tú no. Cualquiera menos tú. Cualquier cosa que necesites, Montaraz. Montaraz y yo estaremos. Espera. Montaraz, Montaraz. Vaya lío de nombre. Está igual. ¡Bruce no puede ser señor! Zupakin. No pienso trabajar para estos dos. Que te quede bien claro. Pues por mí perfecto, porque no tenemos vacantes para cabezas huecas. Olvídate de estos necios. Tienen su utilidad, pero elegir al señor es un asunto delicado. Me has leído la mente. Pero soy un feroz y despiadado. Amigo de lo solo. Tío, puto amo. De verdad. No sabía que rando a que estaba vivo. Que verdad. Es que le metieron una hostia el... no sé quién era. ¿Quién fue el que le reventó? Era uno de los señores estos. Creo que era la torre... no me acuerdo. Hemos luchado y sufrido. Y hemos perseverado. Hay un nuevo poder en Mordor. Vosotros. En adelante libraremos otras batallas y ocuparemos otras fortalezas. Pero a partir de hoy, Mordor es vuestro. Mordor es... del señor de la luz. Región conquistada. Vale. Ascenderá señor. ¿A quién ascendemos el señor, tío? Este, que nos ha ayudado. Bueno. Caudillos ascendidos. Ahora ya tenemos un pie en Mordor. Convendría mejorar nuestras defensas antes de que Sauron reclame lo que ha perdido. Y hay más fortalezas que conquistar. Y el palantir ha vuelto a Minas Morgul. Debemos mover fecha con cuidado. ¿Vale? Pues esto es nuestro, entonces. A ver qué tenemos más por aquí. Tenemos aquí una nueva misión. Conquista fortalezas de... Sin embargo, solo la primera batalla en la guerra de Mordor. Y queda más fortalezas que capturar. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Buah. Esta... ya podías quitarla. A ver... Ah, que aún quedan malos. ¿Qué es esto? Vale Y aparte de eso ¿Qué más queda? Nada más Bueno, quedan estos capitanes que tenemos que conseguir Para nosotros, ¿no? Porque son malos Vamos a conquistar a este Para ver qué pasa Y ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Vamos a hacer esta, total Así acabamos el capítulo Y al siguiente continuamos a ver De qué más trata todo esto Pero por ahora la guay, la verdad Me ha molado Además, encima de este Los adeptos que tiene son nuestros O sea que nos viene Perfecto Venga, va Venga, va Intentad apuñalar tan rápido Que se les quede la expresión de sorpresa al morir ¡Alto! ¡A todos! ¡Matadlos a todos! Si debemos arrancarte las tripas para ganar esta lucha Que así sea Venga, aquí estoy amigo ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Me la pega! ¡Muchas gracias! ¡Me la pega! ¡No! 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 ¿En serio uno de los míos lo ha matado? Bueno ¡Aquí llega la explotación! ¡Perdona! 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 Vale, ya está, ¿no? Voy, voy a ayudarte, amigo. Se merece cosas peores. Vale, hemos matado a ese. No sé si nos da tiempo a hacer alguna cosa más. A ver, es que quiero ver un poco cómo está el tema de los ejércitos ahora. Este es malo, este también es malo. Bueno, aquí la mente por ahora, todo guay, ¿no? Vale, pues nada, me parece que lo vamos a dejar aquí. Chicos, lo dejamos aquí en el siguiente episodio. Pues avanzamos un poco, vamos a hacer la misión esa principal que tenemos, a ver un poco de qué trata. Más que nada porque no sé si lo que hay que hacer es ahora, ahora que nos pertenece esto. A orden de centramiento. No sé. Quince. No sé. ¿Cómo podemos recolocar a esta gente? No sé. No sé. Pues eso. No sé muy bien si tenemos que, ahora que esto es nuestro, matar a todos y que se hagan todos en nuestro color o qué hay que hacer sinceramente. Así que nada, pues en el siguiente episodio lo vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete!